saludando saludando mi gente muy buenas tardes cómo están cómo se sienten espero que bien yo de maravilla gracias a papá dios pero con una tremenda calor aquí en rd hoy la temperatura está caliente caliente encendí el aire para grabar hace más de 40 minutos y adivinen se siente la calor como quiera con el aire encendido a todo lo que da para que estén claro esta temperatura está para estar en una piscina una playa un río con el agua frita y todo eso para que estén claro gente hay bobo en el día de hoy entre el artista puertorriqueño el anuel doble a la colombiana también artista carol g pues cuéntanos javier peralta tv que está pasando nuevamente entre anuel doble a y carol g miente en el día de hoy se ha hecho viral en todas las redes sociales un cortecito de un tema de anuel doble a donde éste dice esto escuchemos oigan 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 eso mi gente dice anuel doble a que por siempre tú vas a hacer la bebecita o sea quién es la bebecita carol g carol g al ver esto que esto en las redes sociales está o sea se está hablando de esto de que ella siempre va a hacer la bebecita carol g reacciona de esta manera en su cuenta de instagram en la historia escuchemos esto por aquí o sea mi gente dice carol g como que no te vas a olvidar de carolina y usted se preguntará quién es carolina pues el nombre real es de carol g es carolina o sea eso es una respuesta para no el doble a dice ella que él nunca se va a olvidar de la bebecita o sea de ella de carolina carol g y usted mi gente qué opina sobre esto estas indirectas de estos dos grandes artistas que creen ustedes que estará pasando aquí estarán ellos por volver pero dice la gente que ya no hay forma de que fue hace rato que está con carol g de que ya no el doble a no tiene oportunidad ahí por el momento por el momento miente sobre tecachi cisnay y el artista dominicano bulín 47 o bulín 47 uno de los artistas dominicanos más respetados y más querido pues desde hace unos días hemos visto metidos en un estudio a tecachi cisnay y a bulín 47 pues en el en la 42 de capotillo ya en la capital de república dominicana de nuestra bella isla mi gente siempre resaltando eso pues en el día de hoy bulín y tecachi se encontraban en la 42 de capotillo grabando el audiovisual de ese tema que supuestamente me dicen va a salir mañana mismo pues como ustedes saben este cach y lanzando dinero como como siempre lo hace de 100 dólares y muchísimo dinero tecachi pues el público esperaba eso en el día de hoy por eso se le acercó se le acercaron tanto a tecachi o sea yo creo que ni pudieron ni grabar bien ellos lo que tienen que hacer es cuando van a grabar un audiovisual el con un artista así internacional y tan famoso que la gente le brinque encima en la 42 allá un espacio y combina con bien cubierto que se vea la gente detrás pero que no se le puedan acercar al artista porque así la cosa no se dan bien vigente por aquí estaremos viendo los vídeos desde lo que se de cómo se dio esa situación tecachi tuvo que montarse en el vehículo porque la gente se le tiraba encima y todo eso sea un desastre total en la comente aquí debajo que ustedes opinan sobre este gran apoyo y que tecachi le está mando a bolín 47 comenten aquí debajo